De niño yo fui feliz en ese lugar Porque como yo era, aunque era el último de la familia Pero yo sentía que era querido por todos los demás Mis parientes, mi padre, mi madre y mis hermanos Porque me encantaba ir con mi padre a donde él fuera Fue a buscar madera Porque era carpintero, fuera a pescar o fuera a cacería Entonces a mí me encantaba esa vida Nosotros, mi primo y yo, yo estaba chiquito, menos que el yaya Y me decía mi papá, ustedes se van y llevan los perros Y los meten en ese monte grande que está allá Cuando los perros comenzaban a ladrar y a ladrar Mi primo y yo nos quedaban nomás esperando Que se oyera el tiro o el sonido del arma Y luego mi padre la chiflaba, pegaba un chiflido Esa era la seña que ahí estaba tirado el venado Eso, eso no lo puedo olvidar de ninguna manera Era mi felicidad ese tiempo Por eso es que yo aprendí mucho de mi papá En la cacería, cuando yo tenía 12, 12 años cuando mi padre murió Mamá, mi papá ya no está, se murió, se fue Y yo voy a ser ahora el que voy a traer carne Porque mi papá era músico Mis dos hermanos también eran músicos Y dos o tres tíos hermanos de mi mamá También tocaban en conjunto con mi papá y mis hermanos Tenían un grupo ellos Y ese grupo iban hasta otros pueblos acá y todo Y eran músicos Cuando yo era, cuando murió mi papá y todo Entonces después de la escopeta Y le dije, mamá, yo quiero aprender a tocar guitarra Entonces me dijo, ok mijo, yo te la compro Vete a buscar una Y también allá, en ese mismo lugar No en el pueblo donde compré la escopeta, no Otro pueblo, se llama Mazatlán Pasamos el río y luego llegamos allá con un señor muy amable Cuando llegamos allá y entramos a su casa Tenía su colgada guitarra por donde quiera Que yo no sabía cuál quería, porque había mucha Y entonces me dijo, mira, aquí Estas que están aquí son Para cuando comienza a aprender a tocar Iba a haber una fiesta grande en el pueblo de nosotros Que iban unos músicos de un pueblo más alto de la sierra Iban a tardar tres días allí tocando A mí no me interesaba más Ningún instrumento más que la guitarra Y me metí como pude por ahí, por casita Y me senté enfrente de él, así allí Y comencé a ver sus dedos donde lo ponía Y en los tres días Yo aprendí tres tonos de lo que vi a ese hombre Para la edad de 22 años Me conocí al señor Cuando yo vine para acá, de ellos 25 Cuando vine aquí a los Estados Unidos Aquí fuimos a una iglesia bautista De unos hermanos, donde iba mi hermana Y un hermano que también tocaba, Sacropón Y él me dijo, hermano Yo siento que tú Tú necesitas ir a un seminario Para que te prepares Porque yo siento que tú vas a predicar el evangelio Yo tocaba la guitarra, canté un canto y todo Y me dijo, no, tú necesitas Tú estás llamado para predicar el evangelio Entonces le dije, pues no sé Yo no sé, pero voy a orar al señor Cuando yo llegué allá con mi mamá Mi mamá ya era cristiana Ella iba a separar al señor Y le dije, mamá, mira Ahí está esta oportunidad Y hay un hermano que me está animando Él dice que él consigue la beca Para que yo vaya a una escuela Me dijo, mico Haz lo que tú sientas hacer Yo te apoyo Entonces eso me animó mucho A decir Por eso cuando yo regresé Pasé y entonces el hermano este me preguntó Entonces él era copastor Pero luego ya el pastor habló conmigo Y me dijo, hermano Pues hemos estado orando mucho por ti Y yo creo que queremos una respuesta tuya ¿Qué sientes? La escuela ya está lista En locales, Arizona Van a abrir un colegio cristiano Y te vamos a conseguir La beca la conseguimos Para que tú no pagues ningún centavo Nosotros vamos a hacer todo por ti Y le dije, hermano Yo estoy lista Esa fue la manera como yo comencé allí Tuve tres años en la escuela Y el señor me ayudó mucho Para haber terminado Y gradué y todo Y hasta una mujer Me conseguí allí Luego nos fuimos A un lugar muy difícil A Conchi Era terrible ese lugar El agua difícil La luz No Y para llegar De Hermosillo Para llegar a ese pueblo Era de las seis de la mañana Hasta las ocho de la noche Porque el camino era terrible Así Entonces era terrible La condición Pero ya después A los dos años Más o menos Cambió la situación Había agua potable Teníamos luz Sí Y la cosa fue diferente Ajá Y allí no estuvo el señor Cinco años A los dos años Nos venimos a A Hermosillo Ahí me fui a A predicar con otro hermano A la cárcel A la penitenciaría Donde están Los peores Ajá Los peores presos Ahí 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 predicamos Y nadie Nunca habían ido allí Y nosotros llegamos Y nos llevaron Con el Con el director Y dice Yo quiero saber Porque Habíamos ido Una semana antes ¿Qué clase de religión Quieren ustedes Traer aquí? Ellos predicamos A Jesucristo Predicamos El Evangelio de Cristo Ajá Hoy se quedó pensando Y dijo Pues nunca ha habido Nadie aquí Dice Y no sé Dice Pero bueno Vengan a la otra semana Y entonces A la otra semana Dice A ver cuánto tiempo Les damos Dice Pero Pero me gusta Que prediquen Que no esté Complicado Dice Esa religión Y la de ustedes Parece que está bien Llegamos Era el hombre Muy amable Y todo Y este Y nos recibió Siendo este señor Era otro hermano Y yo Entonces Ya nos dijo Pues saben que yo decidí Aquí Darles 15 minutos Si dice Porque estos hombres Dicen Nadie les enseña No saben nada Pero en esos 15 minutos Ustedes hagan lo que puedan Dice Y eso Pues nos fuimos Y ya íbamos contentísimos Con 15 minutos Y el hermano Le dije Hermano Pues hay que hacerlo todo Usted predique 6 minutos 7 Y yo canto Los dos cantos Y los demás En oración Pues Invitamos Allí Mientras había Un muchacho ¿Nos pueden ayudar? Invitar a los Sí Dice Pero que Van a hablar De que Mira vamos a hablar De Jesucristo Que Cristo Vino a salvarlos Vino a buscar A los encarcelados A los que estaban En las tinieblas Y él Les dio salvación De su alma Ese día tuvimos 8 personas Entonces nos fuimos Y terminamos Con una oración Y nos vemos Porque ya estaba En la puerta Ya Cada semana Nos dijo el hombre Cada semana Son 15 minutos Y así Así tuvimos Como por unas 3 semanas O 4 Pero un día nos dijo Este Pueden Pueden usar Otros 15 minutos Porque ya le pregunté Dice A dos de ellos Dice Y ellos me dijeron Augusto Habla muy bien De Cristo Ya hacíamos más Y otros cantos Y todo Y cuando ellos Ya decían Hermanos Canten más Canten más Pero no tenemos tiempo Nomás mira Tenemos 3 minutos Para salir a la cárcel Ahí está el carcelero Ahí nomás Con la puerta Para atrás Cerrar Y entonces Resulta que al mes Que nos va llamando El hombre Ay Que haríamos Que haríamos El director Nos llamó Si Si Quería hablar Con nosotros No Muy amable Pase Saben que Tengo muy buen reporte De ustedes Ahora dice No va a ser Tomen una hora Una hora Ajá No Una hora Que bárbaro Si Si Le dijeron Hermano A veces predicaba yo A veces él Y todo Si O él cantaba En fin Y luego salió Uno Que Dijo Hermano A mí me gusta A mí me gustaría Predicar como ustedes Bueno Pues ponte a orar a Dios Y yo te voy a usar Pues un día Que nos manda a llamar Otra vez el director Y que nos dice ¿Saben qué? Son Son igual Eso que están Predicando ustedes Me gusta No vayan a pensar Que Que yo no Yo estoy lejos Pero Todo lo escucho Allá arriba Tenía su bocina No sé cómo estaba Conectado Con Con lo que hacíamos Nosotros Toditito Lo escuchaba A él Por eso Nos dijo Ya les preparé Una sala grandota Tienen 15 bancas Y tomen el tiempo Que quieran Dos horas Cuando En el mes Que Que ya nos dijeron Que Tenemos que presentar Los últimos papeles Para pasar Para Estados Unidos Teníamos 78 Hombres Que habían aceptado Al Señor Dos predicadores Que predicaban Hasta mejor Que nosotros Y ahora pues Aquí me siento Bien Señor Primero es porque Ella conoce El Señor Y segundo Porque ha sido fiel Donde quiera Que hemos estado Predicando al Señor Y tercero Por mis hijos Y ese montón Y ese montón De chiquitos Que andan aquí Es una fuerza Muy tremenda La base fundamental Es el amor Al Señor Eso ha hecho Que hemos durado 54 años Hemos tenido problemas Porque no hay pareja Porque no hay pareja En el mundo Que no tenga problemas Y lo que nos ha Hecho Seguir adelante Y nos ha sostenido Es la misericordia Del Señor Con nosotros Eso es lo más fuerte Y lo más valioso De nuestra vida Y hemos visto Exactamente Lo que El deseo Que hemos tenido De que Todavía nos tenga El Señor En su ministerio Estoy orgulloso De ellos A pesar de 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 que Pues dos Están Allá con el Señor Pero los tres Que están vivos No todos están Es decir Yendo a la iglesia Como fuera nuestro deseo Como quisiéramos Que fuera así Pero Estamos orando El trabajo más Grande que Nosotros Hemos hecho Y seguiremos Haciendo Mientras nos conceda Vida al Señor Es orar por ellos Y ponernos En las manos Del Señor Para que el Señor Para que el Señor Les Les dé La inteligencia Les dé la sabiduría Para escoger El camino Más Importante Que es el camino Que dijo el Señor No soy el camino La verdad Y la vida Eso es el sueño Más Más grande Para mí Cerramos cualquier rato Nuestros ojos Pero Quisiéramos que ellos Estén también En el camino Del Señor Pero en cuanto A la A la satisfacción Que Que yo tengo De ellos Bueno Estoy Estoy orgulloso De ellos De mis hermanos De mis hijos Porque son muy buenos Hijos Porque son muy buenos hijos Eso es lo más Importante Pero Para 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 lo que Mi corazón Desea Es que Estuvieran Sirviendo al Señor Viendo los servicios Y Haciendo la bonita Del Señor Pero No es tarde No es imposible Dios tiene poder Así Para que un día Fijan adelante Más Que sirvan Con todo Su corazón Fui su padre Y que los Eduqué Porque Porque yo sí Y De acuerdo Con mi esposa Le Educamos Educamos A nuestros hijos En todo Lo primero Que queríamos Que no se Anduvieran por ahí Metiendo Con 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 Jóvenes Malos Jóvenes De droga Y todo Exacto Ese era nuestro deseo Porque no tuvimos Ellos No tuvieron Problemas En la escuela Nunca tuvimos Un poquito Pero no Como otros Así de que Por esta parte Por eso sí Tal vez Quisiera que me recordaran Para que ellos también Así les enseñen A sus hijos Educación Y temer al Señor Y andar Bajo La dirección Del Señor Poner en su vida Y en sus negocios Y en su casa En su hogar Al Señor En primer lugar De todas las cosas Eso sí quisiera Que me recordaran Y mi ¿Cómo te gustan los Si no 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 Gracias.